Claro, los candidatos están recorriendo toda la República Argentina pensando en las primarias del próximo 11 de agosto. A ver, ¿qué hicieron los candidatos? Los del Frente para la Victoria estuvieron afectados por las inundaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo también campaña en Tigre, hubo también campaña y presentación de spots publicitarios por parte de las diferentes listas. Así es, por su parte, Francisco de Narváez criticó duramente al Gobierno Nacional. Durante una entrevista radial, el precandidato a diputado nacional, Francisco de Narváez, criticó los planes sociales que otorga el Gobierno Nacional. Fue ante la consulta de un oyente. Leó otra pregunta que nos llegó. Quiero saber qué opinan de las dádivas que se otorgan a diestra y siniestra bajo el nombre de asignaciones, ayudas, planes, etc. Le respondo, no, no sirven, sirvieron en el 2001 o en el 2002 con el país, digamos que había volado por el aire, pero hoy son una condena y además una fuente de corrupción. Magdalena, el Estado Nacional este año reparte 64 mil millones de pesos en 58 planes. 18 millones de argentinos reciben de una forma o de otra, a veces más de uno. ¿Sabe qué pasa cuando se recibe tanta plata con tanto desorden? Una parte se roba y una gran parte no llega a donde tiene que llegar. Esto es lo que está pasando. En Saavedra, los precandidatos porteños al Congreso Nacional del Frente para la Victoria, Daniel Filmus y Juan Cabandié, cuestionaron la falta de respuesta del Gobierno porteño a los damnificados por las últimas inundaciones. Lo que plantean fundamentalmente son el conjunto de problemas que el Gobierno del PRO durante estos años no ha resuelto. Y los problemas están a la vista. Fundamentalmente es un barrio que se inunda. La verdad que es increíble que la ciudad, con la recaudación que ha tenido en los últimos años, que ha tenido en los últimos seis años una recaudación récord de recursos como pocas veces hemos visto, no haya dispuesto esa plata para resolver los problemas más urgentes y más graves. Y como sabemos, el tema de la inundación en este barrio es una de las cuestiones fundamentales. Estamos muy cerca también del barrio Mitre, aquí, y realmente ha sufrido en esta última inundación consecuencias gravísimas. Los precandidatos a diputados por el Frente de Izquierda y los trabajadores, Jorge Altamira y Néstor Pitrola, presentaron el spot de campaña, jubilados. En cinco años, el ANSES destinó más de 70 mil millones de pesos para pagar deuda externa y subsidios a grupos empresarios, mientras el 75% de los jubilados cobra 2.150 pesos. ¿Viste, Marta? Los están robando, ¿eh? El 82% móvil es un derecho. Todos los días luchamos por esto. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. En Capital, lista 505, Altamira Diputado, Frente de Izquierda. Muy bien, sobre la campaña escuchamos ahora el comentario de Luis Bruchstein. Ya se han difundido los primeros spots para la campaña, para estas elecciones primarias. Y la sensación que le queda a uno es que hay más publicidad que política. En general, los candidatos parece que confían más en algunos mecanismos de la publicidad, de memorizar algunos spots, incluso llegan hasta a ridiculizar a los propios candidatos, a ridiculizarse a sí mismos, con el objetivo de que eso quede en la memoria del espectador. Eso quiere decir poca política. Y en general, bueno, pues se podrían hacer algunas excepciones. La izquierda tiene una tradición más propositiva, si se quiere, más programática en sus propuestas electorales. Y las fuerzas que gobiernan no pueden mantener una ambigüedad que los tengan en esa zona de indefinición que les exigen, por lo general, los asesores de imagen. La mayoría de las fuerzas políticas prefieren no definir, no hacer demasiadas propuestas, mantenerse en un plano de ambigüedad que no recorte su capacidad de buscar nuevas adhesiones. Con la excepción también de las fuerzas que están en el gobierno, sea este el gobierno que sea y del sentido del partido que fuere, que de alguna manera no puede mantener esa ambigüedad y la campaña la tienen que hacer a partir de su gestión, a no ser que tengan demasiado para ocultar. En este sentido, la campaña va perdiendo contenido político, por lo menos en los spots publicitarios. Y uno se pregunta, se hace la pregunta, ¿para qué son las elecciones? Si son para que los candidatos junten votos o son para que el ciudadano elija a sus candidatos. Y uno reflexiona que está a mitad del camino de las dos cosas. En general, en una elección concurren estos dos factores. Cuando falta uno de estas dos cuestiones, entonces estamos en un problema parecido al que hacía referencia a una famosa frase que hizo el expresidente Carlos Benen cuando dijo si yo decía lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Y de esta manera se corre el peligro de convertir a las elecciones en una especie de lotería con premio sorpresa, que a veces puede ser un castigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!